Cuando venimos en el coche con el presidente, había un grupo de gente en la calle y él decidió pararse, abrir la ventana y atender las solicitudes del montón de gente que estaba ahí. De hecho, por eso nos tratamos un poquito más, pero había que atender a la gente. Y luego caminamos, fuimos y al entrar al proyecto había otro grupo de gente, no aquí, al proyecto. Y el presidente decidió atender a la gente, escuchar sus peticiones. Y luego al terminar el recorrido por todo el proyecto, que son como cinco módulos, y llegar acá, al final de la trayectoria, nos tardamos un poquito en pasar, porque el presidente se detuvo a atender a la gente. Y le solicitaba atención. Y yo quería decirles una cosa, yo conozco al presidente de antes por su nombre, etc., pero en persona lo he conocido dos veces. La vez que vine, cuando ya era presidente electo, pero aún no era presidente, y ahora, que es la primera vez que vengo como presidente de El Salvador. Y yo estoy seguro de tres cosas, que probablemente el 100% de mexicanos pueden ver, porque aquí algunos pueden estar cegados por ideologías o por partidos, y uno es de afuera, pues eso no lo ve, porque a mí no me suena nada a todo eso, porque yo vivo en otro país. Este es un hombre que de verdad quiere lo mejor para México. Y este es un hombre que está trabajando y que su único interés, estoy seguro, es dejar un legado para México. Y yo sé que a los mexicanos lo quieren mucho, pero quiero pedirles alguna cosa también, o exhortarlos a algo. Yo sé que lo quieren mucho. O crecen algodoncito. Pero hay una cosa, y es que México tiene doscientos años de estar mal. Doscientos. Ni el más anciano de nosotros estaba vivo cuando México ya estaba mal. Cuando nació el más anciano de las personas que existen en el mundo, México ya estaba mal. Y ahora tienen un lujo de presidente. Pero él no va a poder arreglar todas las cosas en seis meses, ni en un año, ni en dos. Así que, apóyanlo. Denle en tiempo. Porque los cambios tardan, los cambios cuestan. Y si Roma no se hizo en un día, México tampoco se va a hacer en un día. Pero ustedes están viendo los cambios. Ustedes están viendo los proyectos. Ustedes están viendo las cosas. Cómo se está enfrentando a muchas cosas que nadie tenía el valor de enfrentarse. Y eso tiene mucho valor. Le va a costar conseguir otra, sí. Entonces, apóyanlo. Aplausos. 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 Gracias por ver el video.